Desde que me enamoré de un lojano, de Poli, me he dado cuenta de ciertas palabras, dialectos que él maneja, que es súper diferente acá a la costa. El plátano también es diferente. ¿Plátano es verde? Ustedes le dicen el verde, el que es para hacer patacón. Es verde, ¿para qué es verde? Véneme un dólar de verde. Acá se llama plátano. ¿Quemar? ¿Quemar? ¿Cómo le dicen aquí? Quema, me quema, queme, queme. ¿Charinga? ¿Qué charinga? Ah, charinga. Ella cree que cuando se pelean los gatos o los gatos están llorando, solo ella no es que son gatos. O sea, el llorado del gagón es similar a los de los gatos. Oye, si los gatos lloran como bebé. Esos no son. No, esos no son. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a hacer un video súper interactivo junto al Poli. Amor, saluda. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, en sí, este video se trata algo personal, algo de nosotros. Bueno, desde que, quiero contarles algo. Desde que me enamoré de un lojano, Poli, me he dado cuenta de ciertas palabras, dialectos que él maneja, que es súper diferente acá a la costa. Entonces, más que todo sería costeña versus serrano, porque él es de la sierra, él se crió. ¿Cuántos años? Toda mi vida, pues. Pero bueno, vamos a hacer palabras de la sierra versus palabras de la costa. Primera palabra. Aquí en la costa decimos plato. Para comer, sea pequeño, grande o mediano, plato y punto. No, en cambio ya en la sierra nosotros le decimos plato, el plato grande que es para el arroz. Ajá, el plato principal. Guineo. ¿Sabes lo que es guineo? Fruta, amarilla, guineo. Sí, allá le dicen guineo maduro, sí. ¿Y por qué es guineo maduro? ¿Guineo maduro ustedes piden? Sí, guineo maduro. Es que allá normalmente en la loja, o sea, hay guineo verde y guineo maduro, ya. Entonces el guineo verde, a veces las personas allá lo pelan la cascarita, lo cocinan y se comen. O también el maduro. El plátano también es diferente. ¿Plátano es verde? Ustedes le dicen el verde, el que es para hacer patacón. Es verde, pues aquí es verde, véndeme un dólar de verde. Acá se llama plátano, plátano maduro, plátano verde. Bueno, aquí yo le digo jabón, ¿ustedes? El jabón se llama, es el jabón de la bala ropa, se llama jabón. Ya. Y para nosotros, para bañarnos, se llama jaboncillo. Ya, y para el plato, porque también es jabón para plato, ¿sabías? Lava, pues eso se llama lava. Pero bueno, aquí decimos señora, allá. Mi ceñito. Mi ceñito, le dices, sí, es verdad. Una vez nos fuimos, le decimos, mi ceñito, yo, ¿qué? La verdad es que vine, la conocí a la ama de ella, le digo, mi ceñito, buenas tardes. Yo digo, señora, dile, ¿qué ceñito? ¿Qué es eso, eh? Es con cariño. Aquí yo digo chupete, allá. Colombina. Sí, colombina. Oye, yo digo aquí, una vez, yo digo, vamos a comprar chupete. ¿Qué es eso? Colombina. No, vamos a comprar colombina. De verdad, es que colombina es una marca, en sí, es una marca de dulce. A nosotros ya le decimos colombina. ¿A qué le decimos chupete o chupetón? Ah, chupete. Que se ha hecho un chupete, dice. A mí la otra es colombina. Pluma. Aquí yo digo pluma. Allá. De pluma de gallina. No, pues pluma para escribir, pues aquí le decimos pluma. A nosotros ya le decimos esfero. Bueno, aquí yo digo leaky paper. Entonces decimos corrector. Ay, no, casi similar. Sí, pero sí, sí. Colores. Colores para pintar muñecos, dibujos. Nosotros decimos pinturas. Vas tú a la librería, denme las pinturas. Y la otra pintura es para pintar las paredes. Sí. Obvio, pues eso, pero los colores. Por eso, pinturas le decimos. Pinturas le dice a la de pared y a la que es para pintar. Sí, tú vas a una librería y le dices, denme unas pinturas. ¿A qué le digo jugo allá? Allá le decimos refresco o fresco. Granizado. ¿Sabes lo que es granizado? Allá nosotros decimos raspado. ¿Y por qué raspado? Porque es un hielo grandote y va dando vueltas y se va raspando. Pues ahí sale hielo chiquito. Hierbita. Yo digo acá hierbita. Entonces decimos cilantro o culantro. ¿Por qué le dice culantro? ¿Qué es eso? Y entonces conocimos a ellos así, pues a eso tengo una anécdota. Una vez pasa que mi tía vive en la parte de costa por la Ponce. Y mi tía me dice, anda compra, dice hierbita, me dice en el mercado. Me dice si me manda. Y yo le digo, ¿qué es eso? Me dice culantro. Y yo como lo conocí así, yo me acuerdo que yo me fui a comprar ahí en el mercado. Pero le digo a la señora, señora, véndeme culantro. De ahí. Y la señora, ¿cómo? Me dice así. Digo, sí, digo, deme 25 centavos de culantro. Y era una risotada. Las señoras que se me morían de la risa. Yo no entendía. Pues yo era como que, yo chequé por qué se me ríe. Yo decía que tengo cara de payaso o qué. Ya. Y ha sido que porque allá les había conocido como hierbita, pues si no culantro. Claro que una cosa es hierbita. Se les hace raro escuchar decir culantro. O sea, aquí le decimos escalera. Allá. Gradas. Ortiga. Aquí le decimos ortiga. O sea, que pica. Nosotros le decimos chine. ¿Y por qué chine queda? China, ¿qué? No sé, así le decimos nosotros. Pues a veces las mamás, cuando los niñitos están marquedados, dicen, no estés marquedado que yo te voy a chinir. Bueno, aquí le decimos zapato de lonas. Los zapatos estos que son de Venus, creo que son de la marca Venus. Nosotros decimos ketas. ¿Ketas? Cuchillo que no tiene filo. El cuchillo está sopo. ¿Sopa? Sopo. ¿Qué sopo? El sopo no es esa cosa de la de... Sí, ese cuchillo está sopo, dicen. Es como decir, ese cuchillo no tiene filo. No tiene filo. Ay, no, ¿qué es eso? ¿Quemar? ¿Quemar? ¿Cómo le dicen aquí? Quema, me quema. Queme, queme. Acharinga. ¿Qué es charinga? Acharinga. Es como que digamos, sí, es como digamos, yo vengo, cojo una olla caliente y digo, acharinga, me quemé. Aquí decimos orinar. Me voy a pichir. Es pipir también, aquí se ha escuchado pipir. ¿Pipí se escucha? Pipir. No, allá es pichir, incluso a veces cuando... Sí, porque una vez me decían, ay, amor, quiero pichir, quiero pichir, y yo, ¿qué? A ver, sí, incluso cuando los bebés están aprendiendo a pichir, la gente le dice, ya, tú quieres pichir, 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 pichir. ¿Está desordenado o desordenada? Es un chanchero, dices. ¿Un chanchero? ¿Qué? ¿De chanchos? ¿Verbo de chanchos? Sí, es un cochinero, un chanchero, o sea, es... Cuello. Cuello, este es cuello. ¿Cómo le dicen tú? Pescuezo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pollo? Siguiente, frejol. Aquí dicen frejol tierno, frejol seco. Poroto. Aquí le decimos látigo. ¿Verbo? Ah, eso es... Ese que es de cuero, ese es de cuero de vaca. Se llama beta. ¿Beta? ¿Qué es beta? Beta le dicen a él. ¿Berta qué? ¿Nombre? Beta, beta. Pero beta nunca había escuchado, la verdad. Es como si pásame, mi mamá se decía a nosotros, pásame la beta porque le voy a meter su pisa. Pisa es pegar. Ajá. De eso también, pegar. A veces le decimos pegar. A veces le decían pisa. A veces le decían, mi mamá me metió una pisa. Una pisa con la beta. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es beta? ¿Qué es pisa? Dios. Bueno, había algo que estaba hablando con él. Él dice, no sé, no, estábamos investigando de la palabra gagón. No sé, eso sí también me quedé impactada como loca. Él me dice gagón. Aquí hay una palabra que le dicen gagón en loja. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué es eso de gagón? Bueno, no sé si es que a lo mejor es dependiendo la religión o también, digamos, será algún tipo de mito, ¿no? Yo cuento por lo que mi mami nos decía a nosotros. O sea, mi mamá me comentaba a mí. Me decía que cuando una persona, digamos, por ejemplo, los dos ya vivamos juntos. Y cuando las personas están viviendo en adulterio, que las almitas, o sea, salen a estar andando en la noche cuando uno está dormido. Ya, entonces dice que esas almitas se convierten en gagones, decía ella. O sea, son como tipo diablos. Pero uno, ¿cómo se da cuenta? Porque al momento, o sea, que en la madrugada es como que lloran. Así como, no sé, a muchas personas, conociendo a ella, ella cree que cuando se pelean los gatos o los gatos están llorando. Solo ella, no, es que son gatos. O sea, el llorado del gagón es similar. Oye, si los gatos lloran como bebé. Oye, esos no son gatos. No, esos no son gatos. Los gagones lloran. Incluso en los gagones, el uno llora y el otro le contesta. Y así. Mi abuelita también nos decía a nosotros que a veces cuando tú en la madrugada ves un gagón, decía. No me acuerdo, creo que mi abuelita decía que a las mujeres se le prende del seno y al hombre de las rodillas. Creo que es cuando tú, digamos, te muerden ellos. Bueno, los Anos Reportes, ¿se han visto o han escuchado? Ahora por tu cuerpo, cada gato que pase por ahí me va a dar miedo. Ya nada, ya. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Ya me dio miedo, ya va a ser la noche. Y bueno, digan ustedes sus opiniones aquí abajito. Los dialectos de la costa, con el verso de la sierra. O qué palabras hay más. Pero obviamente él está solo hablando de loja. No está hablando de otras partes de la sierra. Entonces, cuidado. Y si tiene alguna palabra o piensa en algo, está bien, está mal. También me gustaría que hablen un poquito más del gagón. Si han escuchado o han visto, díganlo aquí abajito en el video. Así que nos vemos en el próximo video. Así que cuídense. Chao, chao.